Pasamos ahora a dirigentes de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, la Confederación Nacional de Transporte, quienes dieron un plazo de 10 días al alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, para que repare las principales avenidas del municipio. Estos resaltan que las referidas vías están repletas de hoyos, lo que hace muy difícil el tránsito. Aquí todas, Avenida Los Baybolitas, Avenida Las Palmas, Avenida Isabel Aguiar, Avenida Prolongación 27, ustedes que venían por ahí, ustedes saben que eso es un solo hoyo, este municipio se encuentra en total abandono, municipio arrabalizado, municipio sin autoridades, y nosotros le estamos pidiendo al alcalde, tanto obra pública, que si en 10 días nosotros no tenemos una solución de la Avenida Las Palmas, la Prolongación 27 y la Avenida Isabel Aguiar, nosotros estaremos parando nuestras unidades a la derecha pacíficamente, y junto con el municipio de Santo Domingo Oeste, vamos a estar exigiendo que se nos sea solucionado ese problema. El sindicalista de Fenatrano en Santo Domingo Oeste aseguró que de no prestar atención a sus reclamos, utilizarían medios de manifestación más fuertes.